Me alejé de tu casa, viví perdidamente lejos de ti Me aparté de tu presencia y ahora estoy sufriendo consecuencias Pensé que todo estaba bien, perdí toda mi herencia y hoy vuelvo a ti Perdón por alejarme de ti mi señor, sin ti no tengo a nadie, necesito de tu amor Tú eres mi padre y eres mi Dios, hoy vengo arrepentido, perdóname señor Me alejé de tu casa, viví perdidamente lejos de ti Me aparté de tu presencia y ahora estoy sufriendo consecuencias Pensé que todo estaba bien, perdí toda mi herencia y hoy vuelvo a ti Perdón por alejarme de ti mi señor, sin ti no tengo a nadie, necesito de tu amor Tú eres mi padre y eres mi Dios, hoy vengo arrepentido, perdóname señor Perdón por alejarme de ti mi señor, sin ti no tengo a nadie, necesito de tu amor Tú eres mi padre y eres mi Dios, hoy vengo arrepentido, perdóname señor Perdón por alejarme de ti mi señor, sin ti no tengo a nadie, necesito de tu amor Tú eres mi padre y eres mi Dios, hoy vengo arrepentido, perdóname señor No vuelvo atrás, no, no, no vuelvo atrás, estoy arrepentido de todo corazón No vuelvo atrás, no, no, no vuelvo atrás Perdón por alejarme de ti mi señor, sin ti no tengo a nadie, necesito de tu amor Sin ti no tengo a nadie, necesito de tu amor Tú eres mi padre y eres mi Dios, hoy vengo arrepentido, perdóname señor Perdón por alejarme de ti mi señor, sin ti no tengo a nadie, necesito de tu amor Tú eres mi padre y eres mi Dios, hoy vengo arrepentido, perdóname señor